Muy buenas tardes, un placer saludarle en esta tarde desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Gracias al colectivo de la revista En Tiempo Real por la posibilidad de posicionar y hacer visible el quehacer artístico y cultural de la isla. Hoy estaremos conversando en vivo desde este streaming Cuba con un artista visual ecuatoriano, Kuaishan, a propósito de su exposición que se inserta como parte de la tercera experiencia de la 14 Bienal de La Habana. Una muestra muy interesante que se titula Las Orbigas de la Lluvia. También estaremos posicionando contenidos relevantes sobre el Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, sobre otros temas relacionados con la 14 Bienal de La Habana. Y estaremos haciendo contacto informativo gracias a nuestras plataformas virtuales con la provincia de Camagüey a propósito del Premio Provincial de la Radio. Acompáñenos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. ¡Suscríbete! 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 tarde le remitimos a la página de Facebook de la Bienal de La Habana para que usted conozca sobre algunas informaciones puntuales. En esta oportunidad estaremos conociendo sobre la convocatoria que se abre al Laboratorio de Pasta de Papel de Baja Tecnología, un proyecto de Ana Rita Antonio y Patricia J. Reis que justamente participan con esta muestra, con esta invitación dentro de la 14 Bienal de La Habana. Precisamente estaremos conversando en nuestro streaming Cuba hoy con el artista ecuatoriano Kuai Shen a propósito de su presentación en la tercera experiencia de la Bienal de La Habana con una muestra, una exposición que se titula Las hormigas de la lluvia y ya le doy la bienvenida en nuestro estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué placer, qué placer que nos acompañe esta tarde en este streaming Cuba para dialogar sobre su muestra titulada Las hormigas de la lluvia, una presentación audiovisual que incluye también otros elementos. Coméntenos, Kuai Shen, primeramente un poco sobre su quehacer artístico, es realizador audiovisual y qué bueno que se inserta desde esta especialidad en este evento. Bueno, sí, yo trabajo con hormigas. Lo mío siempre ha sido un poco entre disciplinas o transdisciplinar. Ya hace mucho tiempo me interesó investigar las hormigas desde otro punto de vista, desde otras perspectivas. Y a lo largo de más o menos 20 años, un poco más de 20 años a esta altura, desde que he estado en mi país, en la Amazonía, me han fascinado diferentes tipos de especies de hormigas y las veo desde un punto de vista que entra mucho lo etnográfico, lo antropológico y también lo tecnológico. ¿Es la primera vez que participas en la Bienal de La Habana de Cuba? Sí, es la primera vez que me han invitado y estoy en estos pocos días de montaje que he tenido acá, realmente me siento muy a gusto. Esto es una muestra que se va a estar presentando este domingo en el Centro de Arte Contemporáneo Guifredo Lang como parte de la tercera experiencia de la 14 Bienal de La Habana. Aunque vamos a seguir conversando más adelante, ¿cuál es la expectativa que ya se genera en tu mente en torno a cómo el público cubano va a estar recibiendo esta presentación, que es un trabajo bastante, es decir, desde la investigación con las hormigas? Bueno, la verdad, yo normalmente no tengo muchas expectativas antes de la inauguración y de lo poco que he tenido el contacto con la gente cubana, como ecuatoriano, te vuelvo y repito, me he sentido muy cómodo y muy a gusto en cada conversación y de los encuentros en que he tenido la oportunidad de contar un poco de qué se trata mi obra, que es bastante compleja, pues me interesa saber cómo la gente puede ver esos vínculos sociales, porque más que nada las hormigas son seres sociales, más que insectos, y hay muchas historias que ellas traen consigo de generaciones, de territorios, y una cosa que me he enterado que me parece muy fascinante es las hormigas locales endémicas de acá de la isla, en Cuba, que lastimosamente, vamos a ver si tendré tiempo de conocerlas, son relacionadas, parientes de hormigas con las que yo he hecho proyectos anteriores, que son las vivijaguas, que son estas hormigas grandes que tienen unas mandíbulas, y ellas producen un sonido muy interesante que yo he traído, he realizado trabajos acústicos con ellas. Bueno, pues yo te propongo hacer una pausa en la conversación y dejar un poco este diálogo sobre las hormigas de la lluvia, todos los elementos que se mezclan en esta presentación, porque además también tienen que ver con el olor. Así es. Entonces, más adelante vamos a seguir conversando. Sí. Usted continúe en esta revista informativa desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Como les habíamos anunciado, se encuentra hoy con nosotros Bárbara Suárez Ábalos, periodista nominada al Premio de Periodismo Cultural José Fernández de Castro, y aquí nos acompaña hoy, Babin, ¿qué significa para ti, después de tantos años, trabajar en el periodismo y sobre todo en el área de la cultura, esta nominación? Es un reto. El periodismo cultural, sin duda, es un gran reto a partir de que, como nos enseñó Fidel, lo primero que hay que salvar en un país cuando llega un momento difícil es la cultura. Porque realmente, cuando tú dices que la cultura es espada, escudo y espada de la nación, no es un cliché, no es un mero lema, es realmente todo lo que hay detrás de ese presupuesto. Porque un país que no tiene una sólida raíz cultural, que no puede defender sus raíces, se queda sin existencia, no puede ser. Y realmente contar las historias de quienes hacen la cultura, de lo que sucede en una ciudad como Camagüey, realmente es un privilegio. Y poder acompañar a todo el sistema de la cultura camagüeyan, siempre con muchas cosas por decir, con unas instituciones culturales muy sólidas, desde el ballet, o la orquesta sinfónica, o las compañías que van más allá del clásico, el folclórico, el Camagua, incluso el movimiento de aficionados de Camagüey, que realmente para mí es un honor poder contar lo que hacen, lo que pasa aquí, el mismo movimiento de audiovisuales en Camagüey, con su taller de crítica cinematográfica, que es único en el país, que es una escuela y que es un espacio riquísimo para el debate, para aprender de cine, más allá de, incluso de lo que ocurre en Cuba, ¿no? Aunque el cine cubano tiene privilegios allí, como es lógico y qué bueno que los tiene. O sea que el mundo de la cultura es muy amplio, muy diverso, y poder hablar de esas cosas y contar esas historias es muy bonito y te compromete mucho también con tu país, con tu época, con la historia de lo que sucede, porque no puedes contar la historia de un país sin ir a su cultura, sin atender sus procesos culturales, porque son básicos, son realmente esenciales. Y bueno, estar nominada es ya un premio de por sí, y lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pau, y felicidades nuevamente por la nominación. Le agradecemos este contacto desde Camagüey y tienen ustedes la palabra. Muchísimas gracias a nuestro colega desde la provincia de Camagüey por estas informaciones. Y continuamos conversando con Kuaishen, que es el creador que nos acompaña hoy en este Streaming Cuba y que nos está dialogando sobre su exposición en la tercera experiencia de este evento que se titula Las hormigas de la lluvia. Hablábamos, Kuaishen, que es una presentación que incluye varias especialidades, partiendo desde el audiovisual. Coméntenos más sobre esta muestra. Bueno, esta obra viene a ser una parte de tres, de tres obras en realidad, por la extensión de la investigación detrás de estas hormiguitas, que es parte de, en realidad, de, en el momento de mi investigación de doctorado. Estoy haciendo una investigación de doctorado que, gracias al contacto y a la bienvenida que la aceptación de la comunidad de Sarayaco en la Amazonía ecuatoriana, pude vivir con ellos y conocer un poco más de su visión y su relación con la selva en su territorio amazónico, a contraparte de todos los conflictos territoriales que han venido dándose hace mucho tiempo en muchos pueblos originarios de la Amazonía por la fuerza extractivista que existen e intereses capitalistas. Y, bueno, el tema está en que esa experiencia me abrió a mí un poco más allá de simplemente usar técnicas audiovisuales y la experiencia de tener el olor, de estar presente en la Amazonía, de recrear lo que significa la simbología detrás de estas hormigas, que viene el título de la obra, Esa hormiga es la lluvia, porque en realidad en quichua, en lenguaje de los sarayacu, se llaman tamiañancu. Y la historia está en que estas hormigas, cuando tú te las encuentras en la selva, significa que va a llover, que va a caer la lluvia muy pronto. Y hay otra contraparte, que hay otras hormigas que son de la misma especie, que son las intiañancu, que vendrían a ser las hormigas del sol. Entonces, estas dos hormigas, básicamente, tienen esta conexión de relaciones climatológicas, ¿no? Con esta, bajo la visión o la cosmología de los sarayacu. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya como artista insertado en esta comunidad para realizar esta investigación, la cual, pues es de alguna manera lo que te inspira a las hormigas de la lluvia? Pues ha sido increíble, han sido casi tres años, en plena prepandemia y justo comenzando la pandemia en estar allá. Básicamente, la gente de allá es un pueblo muy abierto, muy cálido, obviamente. Algo que dentro de mi país, incluso no mucha gente tiene la suerte, como la tuve yo, de conocer y darse cuenta que la Amazonía no solamente es rica en biodiversidad, sino en cultura. Y de ahí viene el hecho de que la cultura del pueblo de Sarayacu, como muchas otras culturas de etnias en la Amazonía ecuatoriana y en otras partes de Sudamérica, tienen un conocimiento muy vasto, muy amplio y muy rico de lo que pasa con la biología y la ecología, más allá de la ciencia occidental. Y ahí vino la experiencia de tratar de representar y amplificar desde el punto de vista de Sarayacu, desde esa situación, tanto política y ecológica, lo que vendría significar la conexión o la relación entre hormiga y lluvia. Porque estas hormigas anuncian la lluvia, pero también crean puentes sobre ríos para evitar el contacto del agua. Es decir, corren y buscan y hacen refugios cuando llueve. Bueno, pues las hormigas de la lluvia es la exposición a la cual les estamos invitando desde acá, desde este Streaming Cuba, justamente en la voz de su protagonista, es decir, de su creador, que es Kuai Chen, que nos llega desde la hermana nación del Ecuador. Y más adelante, entonces, vamos a conversar, si te parece, además de la experiencia de ese apoyo que también han dado los artistas a nivel internacional a este evento artístico y cultural que se desarrolla en Cuba y que tanto disfrutamos cubanas y cubanas. Continúa con nosotros en nuestras revistas. Cuando los artistas se unen y trabajan para la comunidad, están trabajando por el país y por el futuro. Están transformando el ocio estéril, la apatía, la desmotivación en participación, en esperanza, en valores. Están haciendo la revolución más útil. Y es tiempo justo en nuestro Streaming Cuba para recibir el reporte de la periodista Jenny Fleites a propósito de la donación que hace la Biblioteca Nacional José Martí al círculo infantil del barrio capitalino, La Timba, que se ubica en Plaza de la Revolución. La Biblioteca Nacional José Martí crece en las comunidades. Especialistas de la sala infantil y juvenil Eliseo Diego llegaron con la alegría del conocimiento hasta el círculo infantil de La Timba. La actividad era de la Biblioteca Nacional. Hicieron una obra de la cucarachita Martina. Bueno, salió la gallina turuleca. Salió la gallina. Conocidas historias de la literatura, juegos y canciones contribuyeron a promover la literatura. El círculo infantil, Olivia Raúl Píriz y la escuela primaria Gustavo Pozo han cambiado su imagen gracias al programa de atención integral a los barrios. Sin embargo, las acciones de mantenimiento constructivo no bastan para mejorar las condiciones de los residentes en la zona. Es preciso que la cultura les alegre la vida. Estamos haciendo actividades en escuelas, en círculos infantiles, pero bueno, también vamos a trabajar con la tercera edad. Estamos haciendo un trabajo muy bonito en las comunidades, un poco para sacar esa literatura que tenemos en las bibliotecas hacia las comunidades. Los especialistas de la Biblioteca Nacional José Martí, en las visitas a las instituciones educativas, también realizan talleres para el entrenamiento de los docentes. El tercer perfeccionamiento del sistema educacional cubano mira la lectura como una de las prioridades. Con el deseo de aumentar los fondos de la Biblioteca Escolar, entregaron un donativo a la primaria Gustavo Pozo. Así podemos incrementar más la lectura y tenemos más libros para poder leer. La importancia de esta donación nos ayuda a crear más el incentivo por los libros, el amor, también nos ayuda a nuestra biblioteca. Hay variedad, hay literatura, hay historia y muy agradecidos por este gesto tan bonito para la escuela. En la timba se disfruta la alegría de los más pequeños de las familias. Una escuela con mejores condiciones constructivas tiene que ser también un espacio para el disfrute de las artes. Muchísimas gracias a la periodista Jenny Fleites por este reporte informativo. Continúe con nosotros en esta revista. Mi nombre es Juan Carlos Mejín Ruiz, soy curador e investigador aquí en Camagüey. Yo pienso que la Bienal de La Habana es un espacio que ha demostrado su valía a nivel regional, a nivel mundial, que es un espacio de más apetecible para muchos artistas y donde se han hecho, vamos a decir, de reconocimiento, muchos artistas cubanos y extranjeros. Independientemente de cualquier dificultad que pueda tener, es un espacio que es perfectible, que puede mejorarse su contenido, su política, pero que debe mantenerse porque es muy importante y es muy necesario también. Desde Camagüey, Cielo a Bienal. Continúo conversando con Quay Chen, artista visual que nos llega desde la hermana Nación del Ecuador con una exposición que se titula Las hormigas de la lluvia y que se va a estar presentando este domingo en el Centro de Arte Contemporáneo, Guifredo Lan. Quay Chen, hemos estado conversando sobre tu que hacer como artista, sobre esta investigación que has realizado, que ha dado, digamos, el motivo de inspiración para la exposición que nos regalas en la 14 Bienal de La Habana que se titula La lluvia de las hormigas. Y ahora, pues, nos gustaría saber, además de tu experiencia, cómo ha sido el apoyo que han dado artistas como tú a este evento, que lo hemos estado defendido también desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba y que es un evento que aporta no solamente al arte y a la cultura cubana, sino que también se hace extensivo a otros países. Bueno, el apoyo ha sido dentro de, obviamente, para mí ha sido un honor y un reto a la vez, que ya no es mi primera oportunidad de traer obras a lugares donde realmente uno tiene que hacer, improvisar bastante, ¿no? Y de hecho, dentro de mi trabajo mismo, soy muy acostumbrado a improvisar al andar y he visto cómo la creatividad de mucha gente que trabajó conmigo montando la obra, que aún no tengo que terminar de montar, pues, uno entra en... Aprende más de lo que pasa aquí en Cuba, ¿no? Más allá de estar saliendo a pasear por un lado. Y los artistas sudamericanos que han venido, que han tenido contacto, los pocos de Perú y de México, por ejemplo, también, me han comentado la misma... que han tenido la misma interacción. Y es bastante... Los curadores también han estado muy abiertos a las propuestas, ciertos cambios y siendo flexibles. En mi caso, mi trabajo es un proceso. Entonces, hay muchas cosas dentro del espacio expositivo que he cambiado en estos días, que yo estaba muy flexible hacerlo. Y las cosas y la asistencia se ha dado, tanto del Gulfido LAMP como del equipo curatorial. Bueno, pues, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa, pero sobre todo que hayas sido protagonista de la 14 Bienal de La Habana con esta exposición, La lluvia de las hormigas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias igualmente. Y bueno, los esperamos, ¿no? El domingo. Entonces, están todos invitados a asistir este domingo al Centro de Arte Contemporáneo Guifredo LAMP a disfrutar de la inauguración de esta muestra, Las hormigas de la lluvia, del artista ecuatoriano Kuai Chen. ¡Asa! ¡Hey! San Remo Music Awards es una inspiración de Nicola Convertino para internacionalizar el reconocido festival de la canción italiana. El evento llega por primera vez a Latinoamérica en su edición de estreno en Cuba del 5 al 10 de abril próximo en La Habana. Concursos de interpretación, grandes conciertos, certámenes culinarios, de moda y una feria de profesionales de negocios constituyen los platos fuertes de la celebración. De la tierra antillana, su música, color, sabor, carisma, todo en una sola fiesta. San Remo Music Awards, del 5 al 10 de abril, en La Habana, Cuba. Y desde este streaming Cuba, también posicionamos cada tarde todo lo que se genera para el Festival Internacional San Remo Music Awards, que ya está a las puertas en el mes de abril. Desde la página de Facebook de este evento artístico y cultural, usted puede conocer la labor de los organizadores, los participantes y también los protagonistas. Bueno, como bien saben, mi nombre es Daire Javier Sumeta y los estoy invitando a esta edición de San Remo Music Awards 2022 acá en Cuba del 5 al 10. No se lo pierdan, los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del 23 al 26 de marzo, en el poblado de Tacajó, en el municipio Ollinero de Váguanos, séptima edición del Festival Nacional Teatro en Tierra Buena. La Brigada de Instructores de Arte José Martí convoca a participar en las siguientes modalidades. ¡Suscríbete al canal! Del 23 al 26 de marzo, séptima edición del Festival Nacional Teatro en Tierra Buena. Y justo en los minutos finales de este Streaming Cuba les invitamos a que como cada tarde usted puede disfrutar del concierto online a través de nuestras plataformas virtuales de la página de Facebook y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Cuba en esta oportunidad con el artista Coto y Sueco del Caribe. Precisamente nos despedimos con un fragmento de este concierto. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!